¿Qué es lo que tenemos que generar? Lo que tenemos que generar es un cambio cultural, que esté en la conciencia, que sea parte del ideario de cada uno y eso obviamente empieza desde la escuela. Está todo el cuerpo docente, el cuerpo de inspectores, vamos a entrar a la escuela para hacerlo, vamos a capacitar a los capacitadores para poder hacer esto y por eso hablamos de experiencia piloto, porque tenemos que ajustar y el año que viene poder estar llegando a la totalidad de los alumnos de la provincia de Buenos Aires. Pensamos llegar a fin de año ya con los primeros egresados de este programa, pero ¿sabe cuál es el principal objetivo? Empezar a contar a menos muertos, ese es el único objetivo. Si el año que viene podemos hablar de 10% menos de siniestralidad, estamos hablando de cientos de chicos. Lo que queremos empezar a medir es que cada vez haya menos ocupación de camas de emergencias. Si logramos eso en los próximos meses, en los próximos años, sabremos que estamos en el buen camino. Yo estoy muy esperanzado que antes del fin de año vamos a tener alcohol cero en la provincia de Buenos Aires. Esta es una medida que salva vidas. Entendiendo cuáles son los problemas reales, decodificando lo que hay que decodificar, que tiene que ver justamente con estas cuestiones que muchas veces son profundas y que los gobiernos por lo general tienden a no atender porque son cuestiones que sobrepasan los mandatos. Sin embargo, son los cambios que hay que hacer en la comunidad. Los chicos yendo allí a prepararse y a su vez después luego transmitir ese mensaje al resto de la familia. Creo que es muy acertado lo que se está haciendo y poder ayudar al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Educación para que esta prueba piloto luego sea un ejemplo en la República Argentina y en el mundo entero. Me parece que esta iniciativa que estamos presentando hoy aquí marca una diferencia, ¿no? Se escuchan las necesidades, se escucha la problemática de nuestros jóvenes. Y esto es lo que está haciendo el Ministro hoy aquí, trayendo soluciones a una problemática que lamentablemente se nos lleva a muchas vidas de nuestros jóvenes. Este es un tema que nos atraviesa a todos y todas y tiene que ver con tomar conciencia, con cuidarnos y vamos a seguir trabajando para que ese cambio cultural sea una realidad, no solamente en la provincia de Buenos Aires, también en el resto de las provincias. Así que vamos a seguir trabajando para que esto sea realidad de una manera federal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.